Evangelio del Día, lunes 23 de mayo de 2016 Primera lectura Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro Bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo que en su gran misericordia nos hizo renacer por la resurrección de Jesucristo a una esperanza viva, a una herencia incorruptible, incontaminada e imperecedera que ustedes tienen reservada en el cielo porque gracias a la fe, el poder de Dios los conserva para la salvación dispuesta a ser revelada en el momento final por eso, ustedes se regocijan a pesar de las diversas pruebas que deben sufrir momentáneamente así la fe de ustedes, una vez puesta a prueba será mucho más valiosa que el oro perecedero purificado por el fuego y se convertirá en motivo de alabanza, de gloria y de honor el día de la revelación de Jesucristo porque ustedes lo aman sin haberlo visto y creyendo en Él sin verlo todavía se alegran con un gozo indecible y lleno de gloria seguros de alcanzar el término de esta fe que es la salvación Palabra de Dios Gloria a ti Señor Jesús Salmo responsorial El Señor recuerda siempre su alianza Doy gracias al Señor de todo corazón en compañía de los rectos en la asamblea Grandes son las obras del Señor Dignas de estudio para los que las aman El Señor recuerda siempre su alianza Él da alimento a sus fieles recordando siempre su alianza Mostró a su pueblo la fuerza de su obrar dándoles la heredad de los gentiles El Señor recuerda siempre su alianza Envió la redención a su pueblo Ratificó para siempre su alianza La alabanza del Señor dura por siempre El Señor recuerda siempre su alianza Evangelio según San Marcos Cuando Jesús se puso en camino un hombre corrió hacia Él y arrodillándose le preguntó Maestro bueno ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo ¿Por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno Tú conoces los mandamientos No matarás No cometerás adulterio No robarás No darás falso testimonio No perjudicarás a nadie Honra a tu padre y a tu madre El hombre le respondió Maestro Todo eso lo he cumplido desde mi juventud Jesús lo miró con amor y le dijo Solo te falta una cosa Ve Vende lo que tienes y dalo a los pobres Así tendrás un tesoro en el cielo Después ven y sígueme Él al oír estas palabras entristeció y se fue apenado porque poseía muchos bienes Entonces Jesús mirando alrededor dijo a sus discípulos ¿Qué difícil será para los ricos entrar en el reino de Dios? Los discípulos se sorprendieron por esas palabras pero Jesús continuó diciendo Hijos míos ¡Qué difícil es entrar en el reino de Dios! Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja Que un rico entre en el reino de Dios Los discípulos se asombraron aún más y se preguntaron unos a otros Entonces ¿Quién podrá salvarse? Jesús fijando en ellos su mirada les dijo Para los hombres es imposible pero no para Dios porque para Él todo es posible Palabra de Dios Gloria a ti Señor Jesús Te alabamos Señor Padre bueno Gracias por este nuevo día y hasta el momento que nos has permitido llegar Permite Padre que a través del Espíritu Santo seamos dignos de escuchar y practicar tu palabra Ayúdanos a no juzgar a nuestros hermanos pues el único juez eres tú Padre Haznos recordar tu ejemplo de cuánto sufriste por nuestros pecados de la paciencia que nos has tenido Ayúdanos a ser constantes en escuchar y seguir tu palabra Te prometo Padre no pronunciar ningún juramento Haz por favor Padre que seamos verdad que la gente nos conozca por nuestra boca por nuestra honestidad Ayúdanos a ser puros y sinceros como tú Padre Ayúdanos a nunca mentir Perdona todas nuestras culpas que hasta el día de hoy hemos acumulado Ayúda a todas las personas del mundo que en este momento elevan sus peticiones personales hacia ti Oremos también para que nuestras súplicas lleguen a Él para que su bendición cubra completamente nuestras vidas Él nos ha prometido que si guardamos sus mandamientos nos bendecirá y nos protegerá siempre Amén Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a compartir este video para que la palabra y las oraciones de Dios sigan llegando a muchos más hogares nos dañamos todas las Ayez nos dañamos nos dañás a nuestra